Al apoyar la enmienda de la reelección, también estaba tomando la decisión de cerrar mi carrera política, porque está sobreentendido que después de estos cuatro años adicionales, si el pueblo me premia con su voto en el año 2016, no podré ser candidato nuevamente a la presidencia de la República. El modelo que dejamos atrás me hubiera permitido postularme indefinidamente en periodos alternos, pero estoy convencido de que esta reforma es lo que quieren los dominicanos y lo mejor para el país. Recuperando la memoria, un trozo de lo que dijo el Presidente de la República, cuando se decidió el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, se puso de acuerdo para que el Congreso Nacional modificara la Constitución. Era el año 2015. Esas y otras frases están contenidas en un discurso que aún permanece en la página de la Presidencia de la República. Escuchen esta otra mirada del mismo discurso. Esta reforma es un paso adelante en la madurez de nuestro Estado democrático de derecho. Además de una demostración contundente de la capacidad de nuestras fuerzas políticas de dar respuesta a las necesidades del pueblo soberano, a partir de ahora nuestra democracia se regirá por el modelo que ya ha demostrado su buen funcionamiento en buena parte de las democracias del mundo. Ocho años y nunca más. Es decir, que un Presidente solo podrá ser reelegido una vez y luego no podrá postularse más. De esta forma daremos oportunidad tanto a que los gobernantes apliquen realmente su programa de gobierno, como a que surjan los necesarios relevos generacionales y los liderazgos alternativos. En este momento el acto más revolucionario que puede haber es sacar la voz del mismo Presidente de la República, increíble, uno saca la voz del Presidente de la República en redes sociales y entra gente a decirle ¿estás en contra? O sea, su propia palabra se vuelve en contra. Como también al Secretario General del Partido de la Liberación Dominicana, Reynaldo Párez Pérez. Ayer encabezaba una rueda de prensa y me trajo a la memoria esa ocasión, en 2015, cuando también le tocó dirigir todo ese apogeo que hubo en el Congreso Nacional, presentando el proyecto de reforma que no tenía otro fin que no fuera la habilitación nueva vez del Presidente de la República, Danilo Medina, para que se presentara a un nuevo periodo. Así lo hizo y así lo dijo. Escúchenlo ustedes, recordemos. Y como transitorio, presentamos de manera formal el siguiente texto, artículo transitorio. En el caso de que el Presidente de la República, correspondiente al periodo constitucional 2012-2016, sea candidato al mismo cargo para el periodo constitucional 2016-2020, no podrá presentarse para el siguiente periodo y a ningún otro periodo ni a la Vicepresidencia de la República. Esas son las propuestas que de manera formal de modificación al artículo 124 y como transitorio le hacemos a esta Honorable Asamblea. Y bien febles, la cosa como es. Señores, la riqueza de la democracia se encuentra en la confrontación de ideas, en las propuestas realizadas obviamente con transparencia y con sinceridad. Argumentamos, debatimos, procurando convencer al pueblo que es el único soberano en el sistema democrático. Un pueblo en el que deben responder los representantes electos y la institucionalidad que gobierna el Estado. Hay democracias débiles y otras con mayores niveles de fortaleza. Las democracias que gozan de mejor salud son las que sustentan en una cultura democrática, en la transparencia, en la información clara y en la información oportuna, en el respeto a la ilegalidad, en el respeto a esa legalidad, a la separación de los poderes y en el que la población tiene más instrumentos para participar en las decisiones que le afectan. Cuando la democracia solo se ejerce cada cuatro años, cada seis años, o el periodo que un pueblo decida mediante el voto, cuando quienes representan con todas las posibilidades de ser los representantes del pueblo no lo hacen con argumentos, con propuestas ni programas, cuando el votante carece de la cultura democrática y puede ser fácilmente manipulado, puede ser engañado e incluso comprado, hablamos de una democracia débil. Cuando la ley es fácilmente moldeada según los intereses, estamos ante una democracia muy debilitada que puede ser comprometida, que puede ser intervenida, que puede ser manipulada por sectores que concentran gran poder. Esta débil democracia formal, porque se vota cada cuatro años, tiene grandes posibilidades de que sea intervenida, que sea sometida, a los intereses de grupos con gran poder político y con gran poder económico, generando un sistema autoritario adornado como democrático. Cuando los representantes electos que cada cuatro años juran defender la Constitución son los mismos que manifiestan sus deseos de modificar esa Constitución para favorecer a una sola persona y a su anillo de poder, podemos pensar que ya pasamos la línea que separa el sistema democrático y el régimen autoritario. Y en República Dominicana estamos viendo y padeciendo que no nos gobierna el pueblo soberano, ni sus representantes, ni de los poderes que emanan de la Constitución, ni los partidos políticos, ni los diputados y senadores. Nos gobiernan 34 miembros no electos del Comité Político del PLD, que son quienes marcan la agenda política, económica, social y judicial de este país, de acuerdo a sus intereses grupales de ocasión. Ayer fueron 22 de los 34 miembros de este Comité quienes, con toda la arrogancia, volvieron a señalar que están dispuestos a modificar la Constitución, que tiene que prevalecer en ellos, solo la mayoría de ellos, para que su candidato preferido, el actual Presidente de la República, pueda participar en las próximas elecciones. Ya no existen problemas internos dentro del Comité Político del PLD, ni dentro del PLD. Sus problemas, sus apetencias, sus frustraciones, sus decisiones, sus políticas, todo eso es una política de Estado que incumbe a toda la sociedad. Nada importa que 8 millones de dominicanos voten, nada importa que desean esos 8 millones de dominicanos, lo único que importa es que ese sector del Partido de la Liberación Dominicana, porque es una parte pequeñísima del PLD, se quede con el poder de la Nación. Ayer, a gran parte de la ciudadanía, le hubiese gustado escuchar a esos miembros del Comité Político del PLD, en su rueda de prensa, un pronunciamiento, por ejemplo, sobre la corrupción que hace sangrar al Estado, como decía Carlos Pimentel, de Participación Ciudadana, y de la sospecha de ser corruptos que recrae, incluso sobre algunos miembros de ese mismo Comité Político. Ayer, gran parte de la ciudadanía le hubiese gustado que en esa rueda de prensa se exija mayor diligencia, mayor esfuerzo, mayor transparencia y profesionalidad a la Procuraduría General de la República, ostentada por un miembro de ese partido y que está siendo muy cuestionada por su actuar ante la corrupción, que nos dijeran que no son páginas de Excel. Ayer, a gran parte de la ciudadanía, probablemente le hubiese gustado que las palabras de los titulares del Secretario General del PLD fueran para referirse a Punta Catalina y a los nuevos datos de que 39.5 millones de dólares pagados en corrupción, pagados por el pueblo dominicano, durante esta gestión precisamente se iban a investigar. Ayer, a gran parte de la ciudadanía le hubiese gustado que exigieran al gobierno desmilitarizar el Congreso, que hoy sigue militarizado, que la casa de los representantes del pueblo y que esto no puede estar bajo el mando nunca de un general, están mandando los oficiales, los generales, frente al Congreso. Ayer, probablemente, a gran parte de la ciudadanía le hubiese gustado que dijeran en esa rueda de prensa que las protestas están amparadas en la Constitución y que la función de los cuerpos de seguridad del Estado es protegerlas, no reprimirlas. Pero si de reforma constitucional querían hablar a gran parte de la ciudadanía, según la encuesta un 70%, le hubiese gustado que se hubiesen referido a que van a respetar la Constitución, que van a respetar la democracia, que van a respetar el Estado de Derecho, que van a respetar a los 10 millones de dominicanos y dominicanos, que formamos República Dominicana, que van a respetar a este pueblo y, en definitiva, que van a respetar sus palabras. Pero la palabra respeto no está en ese vocabulario. Estamos hablando de viejos políticos que llevan demasiados años gobernando, políticos que, además, si entran ahí, nunca van a salir, solo la muerte les separa. A los que entran al comité político, ni siquiera dentro del partido, hay renovación. Ni sus propias palabras, ni sus propios actos y compromisos están siendo respetados. Tomemos en cuenta que ni el acuerdo firmado por ellos mismos para habilitar la reelección del actual Presidente de la República en el año 2016, y él nunca más está siendo respetado. Sus palabras tampoco son de debate, son palabras que ayer se dieron de amenaza, y las amenazas, por supuesto, no son amenazas, no es un gesto de democracia ni de demócratas. Finalmente, decir que tampoco se está acostumbrado a ruedas de prensa donde los periodistas formulen preguntas. Lo único que interesa es que los periodistas lleven un micrófono, que lleven cámaras, que en ese bulto de que fueron a verlos para difundir su mensaje, pero que se vayan con la boca cerrada, pues no pueden realizar preguntas. ¿Qué pinta un periodista en una rueda de prensa en la que no se puede hacer ninguna pregunta? ¿Qué rueda de prensa es esa? Sería más honesto y sería más decoroso que envíen una nota de prensa, incluso pueden subir su comunicado leído a YouTube y poner desde la página del PLD y decirle, miren, este es el enlace de nuestra declaración. Así como se llama democracia a un sistema de imposición, se llama rueda de prensa a una declaración o mensaje institucional, estamos ante grandes contradicciones. Debe de llegar el día entonces en que los periodistas de este país se nieguen a ser personas de decoración en una falsa rueda de prensa, apaguen sus cámaras, bajen sus cámaras como un gesto de que esto no es rueda de prensa y también tiene que llegar el día en que los ciudadanos sepan que esto no es democracia. No puede ser que un grupito decida la suerte de este país y nos mantenga alejados de los temas más fundamentales que tienen que ver con la cotidianidad y que tienen que ver con la vida de la gente. Eso no es respeto al pueblo dominicano. Hacemos el cambio. Regresamos de una vez con Farideh Raful.